Mi gente, ¿cómo estamos? Ya ustedes saben, Miguelito Costón, aquí terminando uno de mis últimos proyectos La gruita El hermano mío que estaba loco que se la terminara Ya le hice todo Bien chévere, le pinté toda la parte de atrás Le hice los diseños Saben, firmando mi nombrecito Miguelito Costón Las luces, todos los bombillas Tienen diseño Yo le hice todos los rótulos, los diseños Los nombres, los aros Por dentro Todas las luces de atrás Sus detallitos Algo loco, algo diferente La parte de arriba Esto es pauso diario, él la quiere para estar Dando cantazos por ahí Tiene par de chivitos y par de cantacitos Por ahí, me arreglo lo más que se pudo Y se hizo, todo este trabajo Yo lo hice en una semana y media Casi dos semanas Haciendo todo este montón de trabajo Ya casi, casi está todo terminado la grúa El techo tiene diseño Los espejos Los diseñitos por dentro, por fuera Los rótulos Un poco de al frente Estas son las luces Que yo le hago las carabelitas Por la noche prenden mi chulo Cuando prenden los focos El bonete El diseño Y otros trabajitos locos Espero que les guste Y ustedes saben Miguelito Boston Gracias por ver el video